15 frutas únicas de las que nunca has oído hablar, desde colores vibrantes hasta sabores sorprendentes. Estas frutas prometen llevarte a una experiencia tropical inolvidable. ¿Estás listo? Entonces acompáñame a conocer 15 frutas más raras y asombrosas que probablemente nunca has visto antes y que no solo son un festín para los ojos, sino también para el paladar. 15. FRUTA DE SERPIENTE La fruta de serpiente, también conocida como salak, es una exótica fruta de origen oriental que debe este peculiar sobrenombre al aspecto que tiene. Una piel marrón con pequeñas espinas, similares a las escamas de las serpientes. Proveniente de una especie de palma cultivada por los indonesios desde el año 1500, la planta puede dar fruto hasta por 50 años en su ambiente natural, creciendo en racimos que tienen de 15 a 40 frutos. La fruta de serpiente tiene una tonalidad café rojiza, pero la pulpa es blanca con tono beige y tiene tres lóbulos que contienen las semillas. Su sabor varía entre ácido y dulce, con una textura crujiente. Además, es astringente cuando está verde y en la medida quemadura se hace más dulce. Sus beneficios son muchos gracias a los minerales, vitaminas y antioxidantes que contiene. Mejora la memoria, combate la diabetes, rejuvenece la piel, agudiza la vista y ayuda a estabilizar los niveles de ácido úrico. También se utiliza en la industria alimentaria para aislar la levadura usada en la elaboración de pan. Número 14. Pineberry. También conocida como fresa blanca, es una fruta exótica muy curiosa que fue rescatada por un grupo de agricultores cuando casi se daba por extinguida. Todo aquel que la pruebe termina conquistado por su peculiar sabor. Y es que, a pesar de su aspecto, en boca es muy similar a la piña. En cuanto a su característico color blanco, se dice que es debido a la falta o poca presencia de una proteína, que es la responsable de otorgarle a este fruto su tonalidad rojo intenso durante el proceso final de maduración. Aunque su aspecto y sabor es algo distinto al de las fresas que conocemos, sus propiedades nutricionales sí son muy similares. Eso sí, estas fresas blancas también tienen otras ventajas como que no producen alergia como si lo hacen las fresas rojas tradicionales, debido a que la proteína encargada de darle color al fruto es la misma que termina provocando alergia. Número 13. Mano de Buda. La mano de Buda es un cítrico muy poco común. Desaparece la forma esférica para dar paso a una serie de entre 5 a 20 tentáculos que cuelgan por la parte inferior. Tiene un color amarillento, la cáscara es recta y esponjosa, y a diferencia de la lima o el limón, no tiene jugo ni pulpa. Aunque parezca un pecado no tener la parte más jugosa de la fruta, lo cierto es que toda la mano de Buda en su totalidad es comestible. Como resultado a esta falta de pulpa, el fruto es mucho menos amargo que el resto de los cítricos. Originalmente es de la India, pero fue llevada por los monjes budistas a China, donde no solo se usaba como símbolo de riqueza, felicidad y longevidad, sino también como ofrenda a los dioses. La mano de Buda puede medir hasta 20 centímetros, y tan fuerte es su aroma que con tan solo tocarla con las yemas ya se impregna en la piel. Tiene alto contenido de vitamina C, calcio y fibra, pero de todas las propiedades, los aceites esenciales y antioxidantes se llevan la palma, por ser los principales protectores contra muchas enfermedades. 12. Kiwano El melón kiwano es una de las frutas de aspecto más extravagante, algo que salta a la vista en cuanto percibimos las pequeñas protuberancias amarillas que tiene en su piel. Esta última contrasta con el color verde de su interior, que se distingue por tener una pulpa gelatinosa y repleta de pequeñas semillas. Si nos adentramos en su sabor, descubriremos matices agrios y refrescantes a partes iguales. Algunos paladares aseguran que estamos ante una mezcla entre pepino, kiwi, plátano y calabacín. Incluso algunos agregan un quinto participante a esta peculiar macedonia de sabores, el melón. Para consumirlo, debemos asegurarnos de que esté un poco blando y que tenga un color anaranjado oscuro. Se corta lo largo por la mitad y se come con la cuchara junto a las semillas. Uno de sus mayores beneficios es su gran concentración de vitamina C, vitamina B6 y minerales. También encontramos dos de los ácidos grasos de mayor prestigio, el omega-6 y el omega-9, por lo que esta fruta tiene mucho que ofrecer. 11. Copo azul El copo azul, o cacao blanco, es una fruta tropical que se encuentra en las selvas tropicales de la Amazonia. Mide de 12 a 15 centímetros de largo. Su tamaño es aproximadamente de un melón y su cáscara es similar a la del coco. En su interior contiene entre 20 y 50 semillas cubiertas por una pulpa blanca cremosa, que tiene un aroma muy agradable. Al tratarse de una especie emparentada con el cacao, su sabor tiene cierta similitud con el de este fruto, aunque con su peculiar toque que lo hace un poco similar a la piña. Pesa más de un kilo y medio y sus semillas tienen 17,24 gramos de proteínas, 57,22 de grasa, 5,7 gramos de fibra y 20,7 de carbohidratos. Contiene una aceptable cantidad de ácidos grasos insaturados omega-9, omega-3 y omega-6. Con sus semillas, ricas en proteínas, también es posible fabricar un producto semejante al chocolate, conocido como copulate. Estas deben ser despulpadas, fermentadas, secadas, tostadas, prensadas y luego molidas. Número 10. Carambola. La carambola es una fruta curiosa, ya que al cortarla en rodajas presenta forma de estrella de cinco puntas. Una piel fina y cerosa comestible cubre una jugosa pulpa dorada, que tiene un sabor ligeramente agridulce y una textura crujiente. Originaria de Sri Lanka y las molucas, se cultiva en el sudeste asiático y Malasia desde hace casi mil años. Es rica en vitamina C, vitamina A, antioxidantes y, en cuanto a minerales, contiene potasio, calcio y fibra. Las carambolas se consumen mejor poco después de que maduren, cuando son amarillas con un tono claro de verde o justo después de que hayan desaparecido todos los rastros de verde. La carambola también contiene ácido oxálico y caramtoxina, una neurotoxina cuyo consumo en grandes cantidades, especialmente en personas con algunos tipos de enfermedades renales, puede resultar peligroso. Como dato curioso, en la India, cuando la fruta se encuentra en su punto maduro, se utiliza para detener hemorragias y, cuando está seca, para aliviar la resaca. Número 9. Fruto de Hala. El fruto del árbol de Hala tiene unos colores vibrantes que lo vuelven sumamente llamativo a la vista. Su aspecto podría semejarse al de una piña, pero cuando se arranca una cuña se puede observar un colorido interior, que varía entre amarillo, naranja y rojo. Esta fruta de aspecto extraño, tiene un sabor dulce muy parecido al de la pera, pero su textura es más fibrosa. Su tamaño también es considerable, mide unos 30 centímetros de largo por otros 20 centímetros de diámetro. Puede comerse crudo o cocido, pero si se trata de ejemplares salvajes siempre habrá que cocinarlos, pues contienen unos cristales de oxalato cálcico que irritan la boca. Para degustarla solo hay que un par de falanges con la ayuda de un cubierto y algo de fuerza. Luego simplemente tienes que masticar una por el centro. Así se romperán las fibras y luego succionar el néctar que contiene. Número 8. Honeyberry. Las plantas de honeyberry producen estas inusuales vallas azules alargadas de 2 centímetros de largo, que parecen casi como si alguien hubiera tomado un arándano y lo hubiera estirado. Las vallas son picantes, con una piel fina y se comen fácilmente. Dependiendo de quién las pruebe, a la fruta le han atribuido diversos sabores, como cereza, kiwi o mora. Pero la explicación más simple puede ser simplemente que la fruta tiene su propio sabor único, también llamada hascap. Esta madre selva azul comestible originaria de Canadá, Japón y Rusia no solo contiene altos niveles de antioxidantes, sino que tiene el doble de vitamina A y 4 veces más vitamina C que los arándanos. También tiene el mayor contenido de ácidos fenólicos y antocianinas que otras vallas, y una notable tolerancia al frío, sobreviviendo a temperaturas de hasta 48 grados centígrados bajo cero. Número 7. Jabuticaba. Esta planta, o mejor dicho árbol, es muy particular por la extraña forma en la que sus frutos brotan, ya que a diferencia del resto de los árboles frutales, que tienen sus frutas en las flores, las frutas de esta planta crecen pegadas y aglomeradas en el tronco y las ramas más gruesas del árbol. Poseen un color verde en la primera etapa. Más tarde adquieren tonos rojizos y alcanzan finalmente una tonalidad oscura en la etapa máxima de maduración. La pulpa presenta un color claro transparente. La fruta, ligeramente astringente y de sabor agridulce, se emplea en la boración de jugos, mermeladas, licores, vinagres e incluso cerveza. Un solo árbol es capaz de producir hasta una tonelada de fruta al año. Eso sí, solo dará frutos de 10 a 15 años después de haber sido plantada. La jabuticaba es muy saludable y ofrece más de 10 vitaminas y minerales diferentes, siendo una gran fuente de vitaminas B1, B2 y B3, además de vitamina C y hierro, esenciales para el organismo. Número 6. Fruta del diablo. El noni no es la típica fruta que podamos comprar en la tienda de la esquina. Se trata de un fruto con características poco comunes. Cáscara cubierta de pequeñas protuberancias, pulpa color amarillo opaco o blanco y aspecto gelatinoso con muchas semillas marrones. Su sabor y olor tampoco son usuales, ya que es amargo y tiene un aroma desagradable. Originaria del sudeste asiático, se cultiva mayoritariamente en India, Polinesia, República Dominicana y Panamá. Se le atribuyen múltiples propiedades beneficiosas y, por ello, la medicina tradicional la ha empleado desde hace siglos. Su alto contenido de proxeronina, una sustancia que se convierte en xeronina, una vez metabolizada por nuestro organismo, es capaz de regular el metabolismo y diferentes funciones biológicas. Otra de sus fortalezas reside en la escopoletina y su poder antiinflamatorio, así como las atraquinonas, que actúan contra bacterias, y los terpenos, que favorecen la relajación muscular y aportan nutrientes. Eso sí, debido a que su sabor es poco atractivo, lo más habitual es mezclarlo con otros jugos y endulzantes naturales. Número 5. Yuzu. ¿Es una mandarina? ¿Es un limón? No, es yuzu, una fruta con aspecto de mandarina, pero aroma parecido al limón. Su gruesa piel y sus grandes pepitas, al igual que su sabor, dificultan su ingesta directa. De hecho, apenas pueden extraerse unas gotas de extracto de esta fruta por cada pieza. Se cultiva en Japón, Corea y China, pero es originario del último. Este híbrido, resultado del cruce del cítrico antiguo llamado Pepeda y Chang. Y una mandarina agria, tiene la apariencia de una pequeña naranja, y es de color amarillo o verde, en función de su maduración. Eso sí, que su aroma no te engañe. El atractivo olor del yuzu proviene de su cáscara, cualidad que no comparte en su interior. Su carne presenta un sabor amargo, más similar al pomelo que al sabor de la mandarina, lo cual la posiciona como una clase de fruta poco popular para su consumo en fresco. Contiene tres veces más cantidad de vitamina C que el limón. Está considerado como uno de los ingredientes más populares en Japón. Destaca por sus excelentes complementos nutritivos y saludables. Número 4. Aki, la fruta nacional de Jamaica. Esta falsa fruta con forma de pera aparece en color verde, aunque modifica su tonalidad hacia rojo o amarillo conforme va madurando. Suele pesar entre 100 y 200 gramos y aparece dos veces al año, aunque lo más curioso se da en su interior. El fruto maduro se abre y se divide en tres partes. Cada una de ellas alberga una semilla grande de color negro. No obstante, la parte comestible es la base carnosa con forma de cerebro, que se forma al interior del fruto, conocida como arilo. Eso sí, el aki debe consumirse solo cuando el fruto está maduro y se abre de manera natural, quitando la membrana de la base. De lo contrario, su ingesta puede derivar en el fenómeno conocido como enfermedad de vómito jamaiquino, cuyos efectos pueden ser letales. Recuerda, su única parte comestible es el arilo amarillo con forma de seso. El resto de la fruta contiene una sustancia altamente tóxica llamada hipoglicina A, que es la que ocasiona estos efectos. Número 3. Jackfruit. Sus propiedades y sabor pueden sonar a ciencia ficción, como si el jackfruit hubiera sido inventada en un laboratorio. Pero esta fruta existe de verdad y se encuentra en este planeta. Concretamente, es una fruta procedente de los bosques tropicales de Bangladesh y es la fruta de árbol más grande del mundo, con un peso que puede variar entre 10 y 50 kilogramos y una longitud de hasta 90 centímetros. Algo ácida, muy dulce. La yaca, como también se la conoce, es una fruta exótica con una cáscara verdosa o amarillenta, gruesa y rugosa, y en su interior hay bulbos carnosos de color amarillo pálido que contienen unas semillas grandes, lisas y oscuras. Los gajos o bulbos tienen un color amarillo y su sabor es tan exótico que se la suele llamar la fruta de los siete sabores, o la fruta con el sabor a todas las frutas, ya que tiene referencias al mango, la naranja, la banana, la manzana, la papaya, el ananá y la guanábana. Tanto su aroma como su sabor son realmente únicos, con jugos algo ácidos pero de bulbos intensamente dulces. Número 2. Durian. Si has tenido la oportunidad de ir caminando por un bullicioso mercado del sudeste asiático, habrás notado un poderoso aroma que no se parece a nada que hayas olido antes. Apestoso como pocos, penetrante, intenso pero extrañamente adictivo. Se trata del durian, que también se le conoce como el rey de las frutas, muy popular en algunos de los países del sudeste asiático. Tiene un característico exterior puntiagudo de color verde, y una pulpa aromática que a menudo se compara con el de los calcetines sudados, las cebollas podridas o incluso las aguas residuales. Tan peculiar aroma estaría relacionado con 50 componentes químicos complejos presentes en la fruta, cuya mezcla letal sería la responsable. Pero, quienes puedan soportarlo y decidan darle una oportunidad, se encontrarán con una fruta verde que suele pesar alrededor de 4 kilos. Su pulpa es de color amarillo pálido, con grandes semillas que suelen desecharse, dulce y cremosa cuya textura es parecida a la del aguacate. Su sabor lo describen como una mezcla de crema, fresas y caramelo. 1. Banana roja El banano es una de las frutas más populares del mundo, pero esta versión en rojo es desconocida para muchas personas. Se cree que su origen se encuentra en la India y Malasia, donde crecen de forma silvestre desde hace siglos. Son más jugosos, dulces y con un aroma y sabor similar a la frambuesa o a los frutos rojos. Al igual que los bananos tradicionales, es rico en hidratos de carbono, minerales y vitaminas. De hecho, este contendría mayores niveles de vitamina C y betacaroteno, por lo que sus efectos antioxidantes pueden ser potentes. Es más pequeño y grueso que el amarillo, la piel es más gruesa y el color se va haciendo más oscuro a medida quemadura, y dicen que el momento ideal para consumirlo es cuando el banano adquiere un tono entre rojo y marrón. La pulpa no es tan diferente, es amarilla con un ligero toque rosado. Fascinante, ¿no? ¿Conocías alguna de estas frutas? ¿Cuál te animarías a probar? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.